Bienvenidos a Fundy. Un beso y un gran agradecimiento a todos mis Patreons. Para mí ustedes son ya una familia, la familia Fundy. Y por eso en este video, antes que todo, quería agradecerles a ustedes por ser parte de mi familia de almas. Que ese es el tema que vamos a hablar en la clase de hoy. Los diferentes tipos de almas en nuestras vidas. Hemos visto como el término llamas gemelas, almas gemelas, relaciones kármicas, han venido a la palestra pública en estos últimos días. Lo cual no es coincidencia, es simplemente una manifestación de esta nueva era del acuario que vamos a estar experimentando y esta nueva ascensión de conciencia que todos como colectivo vamos a estar experimentando a la misma vez. Lo cual para mí, en mi opinión personal, fue impulsada por la pandemia. O sea, por esto de la cuarentena. Entonces, estoy muy feliz con ustedes. Estoy muy contenta de que puedan compartir conmigo lo que es esta experiencia de la elevación espiritual mundial. Que simplemente estamos en la parte principal. Estamos en los dolores de parto de una cosa mucho más grandiosa que se va a hacer. Y como yo he explicado antes, la era del acuario, aunque muchas personas dicen que no estamos en la era del acuario, pero yo digo que sí, porque ya nosotros estamos en lo que es la sombra, ¿verdad? Estamos en la sombra, estamos en el comienzo de la era del acuario. Va a ser algo que va a tener que ver mucho con la comunidad. Va a tener que ver mucho con las relaciones. No va a tener tanto que ver con el individualismo que ha sido el que ha regido, ¿verdad? En estos últimos tiempos. Porque viene siendo que Saturno, antes de, estaba en Capricornio. Ahora Saturno está en acuario. Entonces, ¿qué significa acuario? Acuario significa el colectivo, las comunidades, las tribus, los grupos, las familias, las familias de almas, las tribus de almas, las llamas gemelas. Entonces, por eso es que muchas personas dicen, no, pero porque esto es una moda. Y las personas ahora le han cogido como hablar ese tema, que sí o qué. Y eso es muy extraño, ¿verdad? Pero la realidad es que no es tan extraño como ustedes creen. Porque estamos viviendo unos tiempos en donde las personas se están uniendo con las personas con las que deben estar. Porque como nosotros estamos elevándonos como conciencia colectiva, para poder hacer eso tenemos que conectarnos con las personas que están en la misma vibración que nosotros. Prácticamente de eso se trata. Entonces, en este video yo quería ir paso por paso para explicarles los diferentes tipos de conexiones que existen y cuáles son sus funciones en nuestras vidas. Vamos a comenzar con la clase de hoy. La primera conexión de almas que nosotros vemos aquí es el espíritu del mismo tipo. Aunque en realidad no están relacionados a nivel del alma, nos sentimos cálidos, cómodos y rápidamente a gusto con estas personas. Compartimos una profunda comprensión mutua de personas y situaciones basadas en nuestra similar edad del alma, valores espirituales y muy probablemente habilidades metafísicas. Energéticamente vibramos a un nivel similar, aunque no tengamos lazos familiares como miembros de nuestra familia de almas. Y esto cada día más se está viendo más y más común. Y se está viendo más a menudo. Especialmente con esto de las nuevas tecnologías que cada día más van avanzando de una manera rápida. Por lo que hoy en día conocemos como las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, más TikTok diría yo, YouTube. Todas estas herramientas, Twitch también, Tumblr, entre otras más, Webpad, FaceTime, Zoom. Ahora nos dan más probabilidad de conectar con personas que quizás estén al otro lado del mundo, ¿verdad? De donde nosotros estamos, pero que tienen los mismos gustos que nosotros. Por eso el término fandom, ¿verdad? Hoy en día es tan común. Y las convenciones de gustos comunes, como por ejemplo personas que les gusta el cosplay, están cogiendo más y más popularidad. Esto es debido a la globalización y la unificación de todos como cultura. Y es la accesibilidad que nosotros tenemos ahora de poder conectar con personas que tienen la misma vibración que nosotros, pero de una manera tecnológica. Y eso también es profético. Es espiritual. Porque la tecnología, como yo lo he explicado antes, también es parte de una manifestación de lo espiritual en el mundo físico. Y es parte también de esta elevación de la conciencia que todos estamos experimentando. Porque a veces tú estás en un pueblo y en ese pueblo tú no conoces a nadie que conecte contigo. Pero quizás hay una persona en Japón que no necesariamente habla en el mismo idioma, pero sí habla en el mismo espíritu y habla con la misma vibración. Y de eso es que se trata. Entonces, vamos aquí con compañeros primarios del alma. Padre, hijo, pariente, amigo. Las almas primarias mantienen el rumbo con nosotros durante años. A menudo, durante toda la vida, experimentamos el flujo y reflujo de la vida juntos. Si bien estas relaciones tienen subidas y bajas, ellas están para enseñarnos a perdonar, a amar de una manera no sostenible, por lo que alguien nos puede dar, pero por ser exactamente quienes son, aceptar faltas y todos los demás. Por ejemplo, nuestros padres y nuestros hermanos, los cuales es un tema súper sumamente delicado. Por eso siempre les recomiendo a mis personas, cuando terminan el primer aspecto del trabajo de sombras, trabajar también las constelaciones familiares. Es esencial para nosotros y para nuestro progreso y el progreso de nuestra alma, sanar, ¿verdad?, cualquier tipo de problema que hayamos tenido con un familiar inmediato. Porque esos familiares nosotros los elegimos antes de venir a la Tierra. Sí, difícil, ¿verdad?, de entender. Difícil, ¿verdad?, de canalizar a veces. Porque no todo el mundo creció en un hogar donde recibieron el amor, recibieron, ¿verdad?, el apoyo emocional, espiritual, físico, a veces hasta monetario, necesario para el avance, ¿verdad?, de su carrera, de sus emociones. A veces incluso este tipo de personas, o sea, de esta familia de almas, que viene siendo la familia de almas de los compañeros primarios, son los que causan los traumas en nuestras vidas. Freud habla mucho de esto. A veces nuestras relaciones con nuestros padres y nuestros hermanos, pero más que todos los padres, son los que prácticamente abren la puerta para cómo van a ser nuestras relaciones en nuestra adultez. Entonces, por eso es importante sanar eso, identificar eso, y también entender que nosotros, en nuestros padres, y en nuestros hermanos y en nuestras hermanas, también elegimos, antes de venir en esta reencarnación, a sanar algo, a elevarnos en algo. Y yo creo que con esta familia de almas, ¿verdad?, que son la familia de alma de los compañeros primarios, y mayormente estamos ahí para aprender la lección del perdón. Del perdón, de la aceptación. Estas almas nos enseñan acerca de la aceptación de una manera universal. Con el tiempo nos damos cuenta de que nos hemos elegido unos a los otros por las enseñanzas que no podrían haber venido de otra manera. Es esencial que perdones a estas almas por cualquier daño que te han causado. Difícil, lo sé, pero fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Es fundamental para tu propia salud. Si no, en términos de jerarquía de compañeros de alma, nunca perfilarás con un alma de alto nivel hasta que hayas perdonado por completo a todos los compañeros primarios del alma. Difícil. Incluso, en muchos casos, la parte más difícil, a veces incluso a nosotros se nos hace más fácil olvidarnos de un amigo o olvidarnos de ese compañero de trabajo que nos hizo mal. Pero un padre y una madre son una extensión de quienes nosotros somos. Son una elección que nuestra alma tomó antes de llegar a esta encarnación. Entonces, por eso ese tema es un poquito, un poquito delicado. Pero no imposible. Y es una gran parte. Yo diría que, uf, un 54% de nuestro crecimiento espiritual tiene que ver con estos, los compañeros primarios del alma. Y también otra cosa que yo he notado con los compañeros primarios del alma es, es muy raro encontrar, ¿verdad? Padres que son astrológicamente compatibles con los hijos. Incluso, yo siempre he apoyado a la teoría de que usualmente los hijos vienen siendo almas un poquito más elevadas que los padres, que han reencarnado y tienden a ver esa dinámica de el hijo, que quizás tiene un entendimiento un poquito más maduro que el padre y se siente como que es el verdadero padre del hijo en ese caso. Entonces, es algo que hay que saberlo sobrellevar. Y es una gran parte de nuestro crecimiento espiritual. Compañeros subalternos del alma. Maestro, amigo, persona en la fila de la tienda, persona que conoces en tus vacaciones. Estas almas pueden cumplir su rol en un instante o pueden estar con usted durante un periodo de tiempo. No permanecerán con usted mucho, pero probablemente nunca te olvidas de ellos. Estas almas te pueden decir algo que cambia el curso de tu vida. Su impacto es poderoso y no hay posibilidad de ignorar el propósito que te traen. Si lo que ellos te enseñan te pica en una primera instancia, se convertirá en una de esas lecciones que tú más agradecerás después de haber alcanzado un determinado nivel de conciencia espiritual. Yo tuve una situación con una chica Yo tuve una situación con una chica en donde ella dijo algo muy chocante para mí. Y yo dije no, porque las cosas no son así y eso no es como tú lo piensas y qué sé yo, qué sé yo, cuánto. Y la respuesta de esa chica para mí fue muy impresionante. Fue una chica que yo ni lo conocía. Fue algo que ella publicó en las redes sociales. Fue una opinión de ella incluso. Y esto es algo que yo también en mi camino espiritual he llegado a entender que el que una persona tenga una opinión alterna a ti no significa que es una persona mala. Simplemente es una persona que ve el universo de una manera diferente. Porque todos somos observadores del universo observando el universo de manera diferente. Ella me dijo mira, si a ti te molestó lo que yo escribí es porque hay algo en tu arma y algo en tu espíritu. ¿Verdad? que was triggered la palabra triggered o sea que fue impactada y que tengo que trabajar adentro de mí. ¿Recuerdan la ley del espejo de la cual yo hablé en las clases anteriores? Esos son estos tipos de personas. Estos tipos de personas son los espejos de nuestras vidas. Son las personas que nos nos conllevan a realidades fuertes. Nos conllevan a verdades fuertes. Nos conllevan a enfrentarnos a las cosas que no hemos sanado en la vida. Pero que no necesariamente ellos van a estar ahí todo el tiempo. Simplemente vienen para una temporada, para un momento, para un momento dado, para enseñarnos algo que tenemos que todavía trabajar. Y es algo muy importante que tengo que decirles a ustedes. Nunca, absolutamente nunca, van a dejar de crecer. Porque el momento que dejas de crecer, el momento que dejas de seguir evolucionando como ser humano y aprendiendo tus lecciones, es el momento que mueres. Recuérdate que este no es el final. Esta tierra no es nuestro destino final. Nosotros estamos transitando por este mundo, ¿verdad? Que para muchas personas a veces son lo máximo 120 años y hay personas que mueren con menos. Simplemente una lección. Como lo he explicado en videos anteriores, es un juego. Y el juego tiene fichas. ¿Cuáles son esas fichas? Las personas, las almas en nuestra vida. Y yo siempre he dicho eso. Sí, vivimos en una simulación. Pero lo que verdaderamente existe en esa simulación son las almas a las cuales nosotros nos enfrentamos día a día y con las cuales interactuamos día a día. Ellos son la lección. Ellas son la lección. Presta atención por más que duela. La próxima es la pareja kármica. ¡Uh! Vamos a entrar ahora al tema candente de las redes. La pareja kármica, el tóxico, la tóxica, el fuckboy, la fuckboy, ¿no? La fuckgirl, ¿verdad? Karmic partner. Pareja romántica, amigo o aventura romántica, porque también las aventuras románticas van en esta categoría de las parejas kármicas. El set se completa con estos. Existe un reconocimiento instantáneo. Si se trata de una relación romántica, la química física es intensa. Es lo suficientemente intensa que las almas pueden disfrutar de la expresión física sin tener en cuenta la pequeña voz que dice que hay problemas aquí. La intuición, chicos. Hay que escuchar la intuición. Estas relaciones se queman intensamente y por lo general terminan en términos que son desagradables. O sea, esa ex que te explotó las gomas, kármica. Ese ex que te dejó por otra, kármico. Ese chico que nunca te respondió los mensajes después de un momento íntimo, kármico. Entonces, estas relaciones están diseñadas para enseñar lecciones importantes que solo pueden ser enseñadas por alguien a quien amamos. Porque, ¿qué pasa? Nuestro corazón, nuestro chakra corazón tiene compartimientos, tiene departamentos, ¿verdad? Y cada uno de esos departamentos pertenece a alguien. Entonces, hay una parte de ese corazón que nace no como un vacío, pero nace ahí para alguien que tú sabes que existe porque tu corazón sabe reconocer también de que por ahí en el mundo hay alguien que es para ti. ¿Qué sucede? Los kármicos vienen a enseñarte las lecciones para que el momento que llegue la persona que es para ti puedas apreciar y puedas saber y reconocer lo especial de esa conexión. Cuando estas relaciones terminan, a menudo es de un solo lado o llena de ir en lugar de un burbujear lento. La persona que está siendo dejada aprende de la resiliencia entre otras cosas y podría haber muchas otras razones por las que el otro se ha marchado. Pero ellos deben aprender a terminar una relación con respeto mutuo en lugar de una salida inexplicable. Lo cual no es muy común en nuestra cultura, ¿verdad? En nuestra cultura general, en esta generación, no, porque eso es un desgraciado y eso es una desgraciada y eso se trata más de qué son las cosas que nosotros tenemos que sanar adentro de nosotros. Porque al final del día les voy a decir algo muy controversial. Ustedes permitieron que todo eso sucediera. Sí, lo sé. Cuando a mí me dijeron eso yo dije no, eso es mentira. ¿Cómo es eso que yo voy a dejar? ¿Qué? ¿Cómo es eso que yo voy a permitir que me abusen de mí? ¿Cómo es eso que yo voy a dejar que hablen mal de mí? Bueno, sí, yo aguanté yo aguanté todo ese tiempo aguanté todo ese abuso aguanté todos esos esos malos tratos porque yo no tenía suficiente amor propio para entender hey, me tengo que quitar de esta situación. Y hasta que yo no entendí que estos tipos de situaciones ¿verdad? me llevaban a alejarme o sea, que la solución era alejarme de eso y buscarme yo y amarme yo seguían repitiéndose. ah, el gran ciclo de la vida peligroso. Si no aprenden esto cualquiera de las dos partes continuarán este tipo de relaciones en esta vida y la siguiente hasta que aprendan las lecciones valiosas que sólo estas conexiones pueden enseñar. El aguijón de estas rapturas ya sea romántica o de alguien que estaba seguro que sería su amigo para siempre puede ser desbastador. Ah, porque esa es la otra cosa ¿ustedes no sabían? Nuestros amigos también pueden ser conexiones kármicas ese amigo que te sacó los pies y te engañó con dinero esa amiga también que resultó ser una persona falsa te enseña a mover con tus pasos con más sabiduría te enseña a ver el mundo no desde los lentes de rosa sino de un lente mucho más objetivo y también el mensaje general también te enseña el perdón si no aprenden esto el aguijón de estas rapturas va a doler esta categoría de compañeros de almas está enseñado para enseñar más acerca de ti mismo que cualquier otra cosa en tu vida hasta la fecha si aprendes de lo que se pretende estás preparando el alma de una pareja alquímica de alto nivel ¡ah! ¿ustedes no sabían eso? al otro lado de la relación kármica está el verdadero amor tú sabes que siempre nos dicen ¡ah! bueno pero y esas personas que encuentran su primer amor en la escuela y se casan y todo y bueno esa alma ya hizo algo que tuvo que hacer en una vida pasada y en esta reencarnación le tocó eso pero quizás esa misma persona que encontró el amor de su vida en la escuela está pasando por otro tipo de karma con un familiar o de otra manera pero en el caso de las personas ¿verdad? que han tenido muchos roces muchos problemas ¿verdad? con las relaciones kármicas es porque tienen que aprender algo tienen que evolucionar en algo y hasta que no lo hagan no van a encontrar esa pareja alquímica ¿verdad? alma gemela estas son los que por ejemplo tú duras un largo tiempo con ellos en una relación va a ser una relación de 5 años 7 años una amistad de 10 años pero de momento como que no hay mucho drama en estas relaciones has trabajado tu karma con estas almas en vidas anteriores o sea que estas son conexiones que pueden ser de una vida pasada estas relaciones se sienten como un descanso de la intensidad de otro tipo de relaciones de alma eso puede ser un cambio bienvenido se basan más en la amistad que en la pasión ciertamente tienes algunos antibajos y desacuerdos pero el objetivo general es el de la compañía las lecciones de estas relaciones progresan con el tiempo en lugar de ser agarrados por la garganta los compañeros kármicos pueden compartir cualquier periodo de tiempo físico juntos un compañero romántico o con una amistad kármica puede durar toda la vida o sea pero no me gusta no solamente el término kármico aquí dice el término kármico pero yo diría almas gemelas familias de almas ¿verdad? esas son las personas que vienen siendo como esos amigos que siempre están ahí en momentos claves vas a decir durante una raptura durante una enfermedad siempre están ahí no hay tanto problema se llevan hablan como el mismo idioma pero no hay tampoco esa intensidad y esa responsabilidad ¿verdad? sin embargo te separas generalmente se esfuman en lugar de finalizar de repente vas a sentir que es hora de seguir adelante hay una sensación como de madurez es hora de ir por caminos separados y les deseamos lo mejor para su compañero es una muy sensación madura de unión de compañerismo del alma es prácticamente esas almas donde esa alma entiende y tú entiendes en tu alma o sea tu alma entiende que ya aprendieron la lección que tienen que aprender y hay una raptura saludable de los dos ¿verdad? o de las dos en el caso de amistad en el caso de relaciones LGBT elevado nivel de compañeros de alma almas gemelas como una reunión de compañeros de almas kármicas suele haber un instantáneo momento de reconocimiento a través del campo de energía o a través de los ojos el deseo de estar y de verdaderamente conocer a la otra persona a nivel del alma es intensa por eso muchas personas a veces pueden confundir una conexión de almas gemelas con una conexión de llamas gemelas y les voy a ser sincera muchas personas por lo general optan por casarse ¿verdad? o comenzar una familia o crear una unión con un alma gemela porque las llamas gemelas bueno vamos a hablar de su aura las parejas de este nivel se sienten con mucha alegría de haberse descubierto el uno al otro a menudo se dice que hay una sensación de volver a casa existe la amistad profunda y duradera las parejas están dispuestas a sacrificar algo de sí mismos en beneficio de su compañero ellas descubren que la interesa en sus compañeros significa tanto como la propia sin embargo experimentan esto sin descartar su propio crecimiento o su felicidad hay un equilibrio perfecto y fácil del yo tú nosotros cuando los problemas realmente surgen y se dan ya que somos humanos las parejas tienen las herramientas almas mente para corregir rápidamente la situación y volver a un lugar de armonía ustedes ven por qué muchas personas terminan casándose con almas gemelas pero muy cómodo ¿verdad? too good to be true ¿por qué? porque ¿qué sucede? las personas se casan con el alma gemela por la comodidad la tranquilidad pero en esa misma comodidad en esa misma tranquilidad no hay espacio para evolucionar y crecer mucho más que es la ascensión espiritual el despertar candulini que experimentan muchas personas cuando conocen por ejemplo su llama gemela que es a lo próximo que vamos a ir pero también no hay nada malo con estar con tu alma gemela dicen los budistas tibetanos que si sientes maripositas en el estómago y te sientes como así como que como que desequilibrado como ese amor de ay me tengo sudor en las manos ese no es dicen que la paz es lo que tienes que encontrar no es la felicidad es la paz y el equilibrio que se debería buscar en una persona que es para ti entonces estos son los caminos en los cuales vas a reconocer la diferencia entre un compañero de alma superior o un compañero de alma kármico las parejas en este nivel han aprendido a equilibrar la necesidad de seguir siendo uno mismo con las habilidades necesarias para ser un equipo basado en el alma es muy bueno o sea las almas gemelas también tienen su propósito ojo también alma gemela puede ser familia tío hermana primo todo eso y también puede ser una pareja entonces ahora vamos al tema candente que está ahora mismo arrasando en las redes que es el de las llamas gemelas me lo preguntan a diario entonces vamos a hablar un poquito sobre esto y el despertar candulini que sucede cuando pasa esto no todo el mundo está listo para esta conexión de las llamas gemelas y antes no era tan común como ahora encontrarla incluso se dice y hay teorías de que hay personas que reencarnan y sus llamas gemelas no reencarnan en el mismo tiempo también otra cosa que es muy común en las llamas gemelas es la diferencia de edad siempre hay una diferencia de entre 3 a 5 años pero también se han dado casos que son casos extremos las llamas gemelas para definir son dos almas creadas a partir de la misma unidad energética tu más elevada pareja complementaria el twin flame no siempre existe un reconocimiento inmediato especialmente de parte de las dos partes porque hay una parte que reconoce antes que la otra lo cual eso crea lo que nosotros conocemos como la dinámica del que corre y el que busca el famoso runner and chaser dynamic que es lo que en muchas de estas conexiones crean la famosa separación el reconocimiento de las llamas gemelas se produce a nivel energético alquímico y no en la realidad a pesar de que la atracción física por lo general persiste hay una compulsión del uno hacia el otro que es mayor que cualquier cosa experimentada en el pasado por eso es que muchas llamas gemelas por ejemplo en muchos casos suele suceder que quizás la persona le gustaba cierto tipo de perfil o cierto tipo de persona y cuando conoce a esta otra persona que no tiene nada que ver automáticamente siento una atracción me está estoy escuchando el oído wow siento como una cosa en el oído porque esto no tiene nada que ver con lo físico tú puedes ser la mujer más linda del mundo tú puedes ser el hombre más lindo del mundo pero si no hay esa conexión espiritual no lo vas a sentir tan intensamente o sea las llamas gemelas es sobre un reconocimiento de tu alma en la alma de otra persona hay una compulsión de uno hacia el otro que es mayor que cualquier cosa es un desafío a la lógica o al pensamiento racional ¿qué yo quiero decir con eso? sí señores muchas llamas gemelas o se conocen que uno vive en una parte del mundo y el otro vive en otra parte del mundo en muchos casos también las llamas gemelas se conocen cuando los dos están en una relación o alguien está a punto de casarse o siempre hay como una situación o son de diferentes clases sociales o son de diferentes culturas de razas quizás una chica de la India ¿verdad? que ya tiene todo arreglado desde nacimiento de casarse con una persona conoce su llama gemela que es de Londres o sea cosas así porque la llama gemela no viene a traer hay tranquilidad la llama gemela viene a traer un cambio a tu vida radical y uno de los grandes cambios que la gente no quiere hablar de eso es la sanación interior porque la llama gemela prácticamente como que te forza a tener que lidiar con tus propias sombras y por eso es que a veces muchas personas dicen no yo mejor me voy con el alma gemela porque yo no no estoy lista no estoy listo para sanar todas esas cosas de mi niñez todas esas cosas de mi alma todas esas cosas de mi vida pasada los gemelos tienen problemas para hacer contacto visual al principio es un debido a que tienen conocimiento de todo lo relacionado con el otro simplemente mirándose a los ojos mirándose a los ojos y honestamente eso es algo que da miedo o sea da miedo esta es una responsabilidad importante y es detectada por ambos mientras que un alma gemela superior puede ser reconocido a través de los ojos la llama gemela percibe todo acerca de su gemelo a través de los ojos hay elementos únicos a un par de llamas gemelas que no existen en otras conexiones de almas mientras que todas las relaciones de almas sirven para promover el crecimiento espiritual de los individuos las llamas gemelas se reúnen para un propósito más allá de lo individual o sea que incluso la conexión de llama gemela más que lo romántico tiene que ver con la elevación de la conciencia crística universal a la unión de la relación y del matrimonio alquímico que sucede al momento de la divinidad femenina y la divinidad masculina unirse los dos juntos eso eleva automáticamente lo que es las vibraciones de la tierra porque es el amor verdadero ellos deben unir la energía de sus almas para llevar la luz el amor y la curación al planeta y sus habitantes cuando estos dos se unen hay una explosión exponencial de energía que es mayor que la suma de las partes individuales siendo prestada tu llama gemela es la última responsabilidad espiritual y no debe ser menospreciada por idealizar la naturaleza del trabajo a realizar por los gemelos esta parte de esto de las familias de almas voy a hacer una parte dos porque el tema es muy extenso y en la próxima clase voy a explicar de cómo las familias de almas se derivan de Adán y de tres clases de familias espirituales que vienen del linaje de Adán y Eva que vienen siendo 600 600 y 600 que vienen siendo prácticamente la suma de todas las almas que están actualmente reencarnadas en este planeta y nada chicos eso es lo que tengo por hoy espero que les guste espero que tengan un excelente fin de semana y saben que siempre pueden contar conmigo no se olviden escribirme cualquier pregunta y cualquier cosa que quieran saber más sobre la clase saben que estoy aquí para ustedes ya ustedes saben que tengan un excelente fin de semana chau